El domingo por la mañana, cerca de las 11, se alargó una nueva fecha del campeonato local, fecha que estaba estipulada para las 10.30, pero se retrasó algunos minutos. El atletismo que no se suspende por lluvia, fueron un poco más de 50 los participantes el último fin de semana en Generar las Heras, y una fecha donde hubo actividad por distintos lugares, por distintas ciudades, por este motivo bajó el número de participantes en Generar las Heras, fecha que fue ganada por el oriundo de Navarro, Claudio Cirone, mientras que en el segundo puesto llegó Nicolás Pais, tercera ubicación para Gustavo Tevez, por el lado de las damas, Estela Amado fue la triunfadora, Marcela Juárez fue la segunda, tercer puesto para Rosa Alderete. Entre los participantes locales, en la categoría 45 a 49 años, Horacio Cuquín Brussoni salió quinto, Daniela Regui en la categoría 50 a 54 años, terminó sexto, mientras que Néstor Mena fue cuarto en la categoría 55 a 59 años, y en las damas, en la categoría especial, Liliana González, se quedó con la primera ubicación, el momento que llegaba Claudio Cirone, el flamante ganador, el oriundo de la ciudad de Navarro. Este fin de semana también, o más precisamente, el próximo va a haber actividad, más adelante le vamos a contar de qué se trata, esta fecha que va a organizar Héctor García, en conjunto al Rotary de Generar las Heras, los momentos finales de la prueba, llegando cada uno de los participantes a la meta, como lo es habitual, a la calle Lozano, en intersecciones, a la avenida Villamayor, el día no ayudó para nada esto, y además las competencias que hubo por distintos sectores, hizo que el número de participantes cuando llegaba Horacio Brussoni, bajara y en gran medida, ya que en la fecha anterior, estuvieron participando más de 100 atletas. Mucho frío, me endurecí mucho en el kilómetro 2, 2 y medio, me endurecí mucho las piernas, y empecé a sentir, empecé a caer un poco, pero bueno, llevaba amplia distancia, que me permitía correr un poco más tranquilo, y cuando pegamos la vuelta en el kilómetro 3 y medio, vi la distancia y tomé un poco más de aire, y bueno, pude mantener el ritmo, más allá del frío y el agua, todo bien, contento, contento por ese triunfo. Estaba especial para correr, un poco mojado el terreno por la llovina, por la lluvia, pero hice un lindo tiempo, no tengo idea cómo salí en mi categoría en la general, pero disfruté un montón la carrera, muy contento. Una preparación para lo que viene, que es algo de lo más importante de tu vida, ¿no? Sí, tal vez esta carrera es un poco explosiva, exigí mucho el físico, pero hice un buen precalentamiento, y bueno, es distinto a la de 42, que tenés que hacer mucho fondo y mucha resistencia, pero la verdad que hice 31 minutos 25 segundos, es un lindo tiempo en 7 kilómetros. ¿Polo, el balance de esta nueva carrera? Positivo siempre, pudiendo hacer algo en la acera, así que contento con toda la gente que siempre nos viene a visitar a las carreras de atletismo que hacemos. Y ya la lluvia imposibilitó que se presentara mucha más gente, ¿no? No, está lo previsto, pasa que hay muchas carreras, hoy había varias carreras importantes, nunca sabés cuántos van a venir, bueno, hoy creo que vino un poquito más de la mitad del otro día, pero contento igual con la gente que nos acompaña. ¿La próxima? La próxima es una carrera muy especial, va a ser el 2 de junio, conjuntamente con el Rotary Club de la acera, vamos a hacer una carrera de beneficio, a total beneficio, lo que es la recaudación y todo, de la Escuela Especial 501, de acá de la acera, así que poniendo ya todas las pilas en eso, y bueno, contento también que la gente, de poder hacer algo para la gente de la acera, y más con un colegio que lo necesite.